21 horas, talento chileno, el mundo quiere verte Con la cuella que tengo, seguro que cae boca abajo Apuéstale a la mala suerte con racha de polla El nuevo juego que premia la mala suerte Porque ganas cuando aciertas a 10 y también ganas cuando no aciertas a 1 Con dos sorteos diarios para que aproveches tu racha de manzagüe o manlagüe Racha de polla, el único juego que también premia con cero aciertos ¡Vamos, vamos, corre, corre, corre! ¡Suscríbete al canal!